Queridos hermanos de Vías de Santos, gracias por estar aquí. Cada 4 de febrero, la Iglesia Católica conmemora a varios santos por su gran ejemplo de vida y amor a Cristo. Santos, Filaromo y Filias Filias pertenecía a una de las familias más nobles y más antiguas del Bajo Egipto. Era originario de Etzmuis, ocupó altos cargos, desempeñó funciones públicas y poseía amplios conocimientos filosóficos. Probablemente se convirtió al cristianismo a la Edad Madura, siendo luego elegido obispo de su ciudad natal. Paralelamente, Filaromo ocupaba un alto puesto administrativo en Alejandría, y también él se convirtió al cristianismo tardíamente. Ambos fueron hechos prisioneros al mismo tiempo y sin duda estuvieron en la mazmorra los últimos meses del año 306. En este lapso, Filias dirigió una carta a los fieles de su diócesis exhortándolos a seguir firmes en la fe a Cristo aún después de su inminente muerte. Posteriormente, los dos mártires fueron interrogados por Culciano, prefecto de Egipto, y al mantenerse firmes a su adhesión a Jesús, fueron condenados a ser decapitados. Murieron el 18 de mayo del año 307. Queridos hermanos, a ejemplo de San Filaromo y San Filias mártires, Pidámosle a Dios que nos dé la fuerza para seguir firmes en la fe, y que a pesar de los innumerables problemas y situaciones que se presentan a diario, no desfallezcamos. Recuerden hermanos, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, Filipenses 4.13 Amén.